Hola, muy buenos días, ya casi estamos al mediodía del diecinueve de marzo de eh jueves en muchas y mucha información que está surgiendo y que surgió especialmente de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y agradezco a quienes están viendo en directo o de manera diferida esta posmañanera que es un servicio informativo de síntesis y de aclaración y de interacción con ustedes. Gracias a quienes nos están viendo desde sus casas o desde sus centros laborales o donde se encuentren ya sea también eh movilizándose. La conferencia matutina de hoy fue bastante eh amplia, extensa en temas, eh compleja también en algunos asuntos. Eh lo que yo puedo comentar es que se dividió en tres grandes rubros, toda la primera parte que tuvo que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles, la parte de la integración de la nueva empresa del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, AIFA, así se va a llamar las siglas, AIFA. La otra parte tuvo que ver con la conectividad y la eh conectividad no solamente en términos de relación entre el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca y el futuro aeropuerto de Santa Lucía, sino también con el la ampliación del proyecto del tren urbano eh México Toluca para que llegue hasta el aeropuerto de Santa Lucía, se planteó que tardarán cincuenta minutos quienes se trasladen del aeropuerto de la Ciudad de México hacia Santa Lucía, y una hora y veinte minutos del aeropuerto de Toluca hacia Santa Lucía, eso implicarán inversiones con los concesionarios de las carreteras que están eh enlazadas y que van a estar interconectadas hacia este proyecto aeroportuario. El la el monto de recursos según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh que implicará todo este proyecto de conectividad son alrededor de diez mil quinientos millones de pesos, eso fue lo que informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la conferencia matutina. También hay alrededor de ochocientos millones de unos recursos eh que tienen que ver con lo el llamado la llamada dispersión para los eh concesionarios que ya invirtieron en los temas de las carreteras. Es un tema complejo eh importante porque se aclararon también muchas de las dudas existentes sobre cómo llegar hacia el nuevo aeropuerto, el AIFA, cómo va a ser la la conectividad, si va a tardar mucho, si va a tardar poco, en fin, estos son datos que se manejaron en la conferencia matutina. Me corrijo, no son, o sea, por recursos fiscales, no son mil nuevecientos cincuenta millones de pesos, es decir, recursos del presupuesto para toda esta obra de conectividad, y ya se cuentan con ochocientos millones de pesos de las dispersiones provenientes de los concesionarios de las autopistas, según informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ahora vamos al tema central, al tema del coronavirus. Antes, les saludo a todas y a todos los que se están aquí enlazando y conectando, muchas gracias a quienes nos mandan abrazos desde un lugar del desierto sonorense, me escribe Javier Ruiz, desde Houston, Texas, Rosa Succi, Rodríguez Barajas, Héctor Guillermo, desde Nayarit, muy buen día, Gabriela Bravo, desde Veracruz, muchas gracias. También dicen aquí que que avisemos a la viuda del fallecido, no sé por qué me están comentando esto, pero José Manuel Fuentes García también nos manda saludos, también Irma Estela Cuata Domínguez, y todas aquellas y aquellos compañeros y amigas que están del otro lado de las pantallas de conexión vía Facebook Live y también vía YouTube. Muchas gracias por estar aquí presentes en la plataforma de un servidor, Genaro Villamil, y de el canal 14. La situación del coronavirus, pues, ya tiene un elemento muy claro en el tema mexicano, es decir, ya oficialmente hay una primera persona fallecida por coronavirus, una persona fallecida, que de una u otra manera íbamos a esperar esta situación, es esta persona responde al perfil de los sectores vulnerables que se han ido anunciando. Los otros temas que tienen que ver con las medidas de dispersión social, de precaución y de higiene constante se fueron reiteradas hoy en la conferencia matutina. Ahora, lo más importante en relación con esta situación es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que de ser necesario se aplicaría el plan DN3, este plan que se utiliza para desastres naturales o emergencias regionales que despliega todo el personal del ejército y de la marina para labores sanitarias en este caso, no para labores de guardia nacional o de combate a la delincuencia organizada. En términos muy claros, Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va a decretar ningún toque de queda, es decir, un límite a la movilidad de las personas en las ciudades o en las comunidades. Insistió en que las medidas autoritarias, en que las medidas de espectacularidad y de coerción no ayudan porque no generan conciencia, sino simplemente son espectáculos o sirven para simular que se están haciendo cosas espectaculares. Vamos a entrar al escenario dos. El subsecretario Hugo López-Gatell volvió a explicar las tres fases o los tres escenarios de la epidemia del coronavirus y la repito tratando de ser lo más sintético, igual que el doctor Hugo López-Gatell. El primer escenario que es el de importación de los casos, estamos todavía en este escenario, los ciento y tantos casos que ya se tienen registrados oficialmente de coronavirus, en su gran mayoría responden a la importación del virus de otras partes del mundo, de Italia al principio, de Vail, Colorado, en Estados Unidos, de otros viajeros y viajeras que llegaron a México y que tienen ya este virus. Este círculo social de cada una de esas personas ha sido analizado y ha sido, pues está en vigilancia epidemiológica. La dispersión comunitaria, es decir, que ya no tiene que ver con la importación del virus, sino con la expansión del contagio a través, pues de todas las formas que ya sabemos en cómo se contagia un virus o un coronavirus, a través de la saliva, a través de la voz, a través de los restos de virus que pueden estar en las manos, en fin, esta expansión de los coronavirus que son muy contagiosos, pues se va a registrar en esta segunda fase, se espera que estemos plenamente ya en la segunda fase a finales de marzo, no ahora, a finales de marzo, pero desde el próximo lunes ya se tomarán las medidas de sana distancia, de cancelación de las clases, de tomar medidas muy específicas para que las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas o las personas que padecen una enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, VIH, hemofilia y otras enfermedades crónicas puedan tener una tensión especial, si así se diagnostica, estén en su casa y no dispersen y no se vuelvan más vulnerables frente a el tema de la expansión del virus. Se le preguntó al secretario, al subsecretario Hugo López-Gatell, cuándo estaríamos en posibilidad de tener una vacuna y él muy realista, de forma muy realista, lo dijo de manera muy clara, no habrá una vacuna contra el coronavirus en un periodo menor a los dieciocho meses y así lo explicó y creo que vale la pena que lo escuchemos para que no caigamos ni en las falsas expectativas, ni en la sobreinformación, ahora ya están miles de portales y de información en las redes diciendo que ya el interferón cubano lo cura, que ya en China ya hay una vacuna, en fin, vamos a escuchar esta argumentación. Modelo, prototipo y posteriormente los experimentos en animales, en células, en matraces, en animales y las tres fases de la investigación clínica uno, dos y tres para ver primero seguridad, segundo eficacia y tercero efectividad poblacional, tardan en promedio aún en los casos de que se acelere la intención, no menos de dieciocho meses. Periodo en el que muy probablemente por el efecto natural de la respuesta inmune de la enorme cantidad mayoritaria de personas que no van a tener una enfermedad de trascendencia, nos va a dejar a casi siete de cada diez protegidos contra el virus. Es decir, hasta dieciocho meses mínimo vamos a tener una vacuna a nivel internacional por el mismo protocolo que se sigue para validar la eficacia de estas vacunas. Lo que está también comentando el doctor Hugo López-Gatell que el setenta por ciento de la población podría ya tener anticuerpos al coronavirus COVID-19 después de que pasemos de la fase uno a la fase dos a la fase tres de la epidemia que puede afectar, puede afectar, no enfermar y mucho menos matar al setenta por ciento de la población, que fue lo que dijo la canciller alemana Angela Merkel a los alemanes porque esas son las cifras y los cálculos epidemiológicos. La gripa ha afectado a más del noventa por ciento de la población. El coronavirus puede afectar al hasta el setenta por ciento de la población. Eso no significa que desarrollen síntomas de la enfermedad, sino que más bien generemos anticuerpos a esa enfermedad y mucho menos significa que tenga una tasa de mortalidad del setenta por ciento. Para nada, la tasa de mortalidad que se ha estado estudiando del coronavirus es entre el dos y el tres por ciento cuando mucho. Lo que estamos y tenemos que prepararnos es a proteger y a protegernos si somos de los sectores más vulnerables, si tenemos a parientes, hijos, hermanas, padres, esposas, compañeras y compañeros de trabajo que pueden estar en el sector o entre los sectores de la población más vulnerables, que son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas, personas que necesitan cuidados especiales. Esto fue parte de lo que se manejó en la conferencia matutina, pero también hubo un anuncio muy importante por parte del presidente de la república. En materia económica informó que si se bajan los precios internacionales del crudo, también va a disminuir la gasolina, el precio de la gasolina en el país como una medida para mitigar el impacto económico que genera la situación de la epidemia del coronavirus. Y segundo, en un en cualquier momento se va a a tomar medidas de apoyo económico a quienes tengan o pierdan ingresos. Por lo pronto ya se dispersaron los recursos para la ayuda a los adultos mayores, cuarenta mil millones de pesos se están dispersando desde el día de ayer para adelantar dos bimestres de los de las pensiones que reciben los adultos mayores. Esta es la síntesis más importante de la información del día de hoy, espero que la compartan, que la que la conozcan, ya tengo aquí llamadas de trabajo y les espero el día de mañana en la posmañanera y guardemos tranquilidad y sensatez frente a esta epidemia que a final de cuentas todos la vamos a enfrentar. Yo quiero destacar lo que hoy publica el el periódico Universal y otros periódicos donde dice COVID frente común, el coronavirus no pasará. Creo que esta es una gran iniciativa que bueno, hay que confirmarla en los hechos, sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación. Muchas gracias.